Por tres años consecutivos, la Biblioteca Pública Nº 6, ubicada en Chiloé, 1355, reconoce a niños de kinder a primero básico como iniciadores en el mundo de la lectura. Veinte pequeños estudiantes fueron premiados en el marco del Mes del Niño. La encargada de la Biblioteca Pública Nº 6, Ninfa Vidal, señaló que cuatro establecimientos educacionales cercanos a la biblioteca participaron del fomento lector. ¿Qué significa esto? Que nosotros, bueno, con los profesores de los colegios, detectamos a los chiquitos del año académico 2013, el primer semestre. Terminaron leyendo los chiquitos de primero, aprendieron a leer en kinder de primero y hacenle un reconocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día en el Mes del Niño, que termina este mes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros todo el año trabajamos el reconocimiento a estos chicos. El alcalde Emilio Bocassi destacó a los niños que aprendieron a leer en el primer semestre del año escolar e invitó a los padres a fomentar la lectura de nuestros hijos. Y evidentemente lo que necesitamos es que haya más, cuando estamos en la era de información, que los niños valoren la lectura, valoren el libro, donde está hoy día con mucha más facilidad, pero también con muchos más distractores que antiguamente, para poder hacerse, meterse, digamos, involucrarse en la lectura y con eso ser más reflexivos. En el Mes del Niño, además, y quisimos acompañarlos hoy día un momento y vamos a hacer una visita también con la directora, con la coordinadora regional, en algunas de las otras bibliotecas donde trabajamos en conjunto entre la de Iván y el municipio de Punta Arenas. Los 20 estudiantes de kinder y primero básico pertenecen a los colegios de 25, Bernardo Higgins, Colegio Francés, Escuela 18 de Septiembre y Escuela Croacia. Señalaron que le encanta la lectura y algunos mencionaron que quieran ser escritores de poemas. Isidora. ¿Te gustó el premio que te dieron por haber aprendido a leer? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que llevas leyendo? Como hace... cuando empezó el colegio, empecé a leer un poco. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Cuentos. Diego Gallardo. ¿Hace cuánto tiempo que estás leyendo? Eh... hace... años. Hace años atrás. ¿Te gusta la lectura? Sí. Mi nombre es Mila Uyevich y voy al colegio francés. ¿Te gusta el premio que te dieron hoy día por tus poemas? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de la lectura? Eh... me gusta leer, escribir... leer poemas... y escribir poemas también. Sí, escribes poemas. ¿En qué curso vas? En primero... a veces puedo escribir poemas, todavía no escribo, pero puedo escribir. Así también señaló el alcalde, que necesitamos que nuestros niños valoren la lectura y que se introduzcan más en ella, la cual hoy en día tiene mayores distractores que antiguamente, dijo finalmente el alcalde Emilio Bocas y Campo.